El presidente Nicolás Maduro aseguró en Cadena Nacional que gracias a la presión policial se logró capturar a otro de los implicados en el asesinato del ex diputado de la Asamblea Nacional, Robert Serra. Se trataría de un sujeto apodado El Oreja, quien según el mandatario se encuentra encarcelado tras las rejas suministrándonos información.